... Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Una 27 minutos, el pasado martes 16 de mayo el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA presentó en el Congreso de los Diputados a todos los grupos parlamentarios un escrito explicándoles su Ley Cero la ley que pretenden que salga adelante para la protección animal ¿Qué es esa ley? ¿En qué consiste? ¿Por qué es necesaria? Es alguna de las preguntas que le vamos a trasladar a Silvia Barquero que es presidenta de PACMA Silvia Barquero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Sonia Bueno, ¿qué es lo que hicisteis el pasado 16 de mayo? ¿En qué consistió esa entrega de escrito? Pues entregamos un escrito a los miembros de las Cortes Generales para que valoren la puesta en marcha de una ley general de bienestar y protección para todos los animales Ha llegado el momento de que a nivel estatal se ponga en marcha esa ley que proteja a todos los animales dado que ahora mismo, según la comunidad autónoma en la que nos encontremos se permiten unas cosas que en otras están prohibidas hay una disparidad tremenda de sanciones por no hablar de que hay un par de comunidades que ya han prohibido los circos con animales y que nosotros consideramos que eso ha de ser prohibido a nivel estatal que los avances no se pueden dar uno por uno municipio tras municipio, pueblo tras pueblo sino que hay que llevar adelante una ley general y estatal que proteja los intereses de perros, datos, animales salvajes en circos toros para evitar que se martiricen en festejos populares así como otras prácticas que están perjudicando a muchísimos animales Sabemos que contamos con el apoyo mayoritario de la sociedad que rechaza ya el maltrato a los animales y es hora de presionar a los políticos para que den un paso adelante en favor de los animales Como decíais, desde PACMA, como has venido explicándose el proyecto más ambicioso por los animales hasta el momento porque sería a nivel general, como acabas de explicar y no solamente de los animales de compañía que muchas veces son los mayores beneficiados por la legislación y se olvidan otro tipo de animales Sí, nos gustaría destacar que gracias al trabajo y al apoyo de las cientos de miles de personas que nos votan y que nos siguen, conseguimos presionar para, por ejemplo acabar con el terrible toro de la vega que afortunadamente forma parte de nuestro pasado pero ahora es el momento de hablar en favor de todos los animales Es verdad que el toro de la vega fue rechazado unánimemente por la sociedad pero no son solo los toros utilizados en esa terrible celebración sino todos los que corren encierros y que mueren al final del festejo simplemente por un rato de diversión para los vecinos de los municipios y luego, bueno, pues también hay que tener en consideración que hay otras muchísimas áreas donde se explota y se sacrifican los animales y que podría ser algo perfectamente evitable si hubiera voluntad política y quisiera destacar el terrible fin que padecen los cientos de miles de animales abandonados cada año en nuestro país sin políticas de sacrificio cero, sin políticas de promoción de la adopción o la tenencia responsable o que se permita todavía vender animales en tiendas cuando hay cientos de miles de animales esperando una segunda oportunidad que se les está negando desde las instituciones y es ahí donde consideramos que hay que poner en marcha desde ya esa nueva ley de protección animal Por ejemplo, en ese aspecto, ¿vosotros consideráis imprescindible la prohibición de venta de animales? Pues sí, mira, hasta que no se acabe con el sacrificio sistemático de cientos de miles de animales al año en nuestro país consideramos que es inviable seguir vendiéndolos es decir, estamos por un lado intentando paliar un problema que estamos generando por otro y es que mientras no se lleven adelante esas políticas de tenencia responsable hay gente que compra por impulso animales y que luego, pues a lo mejor tienen que cambiar de vivienda o en verano se dan cuenta de que el animal es un estorbo y terminan abandonándole entonces, bueno, pues nosotros lo que fomentamos es la tenencia responsable, la promoción de la adopción de un nuevo miembro de nuestra familia y es que muchísimas veces no se está teniendo en cuenta que los animales forman parte de nuestra familia y que comprarles es un acto de responsabilidad si no sabemos el futuro que les va a deparar y por lo tanto, la opción definitivamente es acercarse a un centro de protección animal y adoptarles El cero de la ley que presentáis sería cero festejos taurinos no es cero sacrificio de animales pero también algo que has nombrado y que me gustaría ahora ampliar cierre de circos zoológicos y delfinarios Pues sí, mira, y además todo lo que proponemos es perfectamente posible y sin ir más lejos, pensar que en Francia se acaba de prohibir la cría en cautividad para definitivamente en un corto periodo de tiempo cerrar los delfinarios todos estos espectáculos, incluso los zoológicos suponen un terrible perjuicio para los animales Los animales criados en cautividad pues para generar esas colecciones artificiales de animales que podemos ver en un zoo no son más que el triste retrato de lo que podían haber sido los animales en cautividad y quisiera, por ejemplo, poner un ejemplo muy muy claro hay una gorila en el zoo de Madrid que se balancea constantemente sobre sí misma abrazada y eso es una estereotipia y eso lo que refleja es un daño gravísimo a nivel psicológico debido al confinamiento permanente a que son sometidos los animales en cautividad elefantes, gorilas u otros animales que en libertad recorrerían miles de kilómetros pues no son ni la sombra de lo que debieran ser en libertad y no podemos permitir que se les encarcele de manera injustificada simplemente para conocerles en un zoológico porque al final lo que estamos viendo son la sombra de lo que de lo que esos animales fueron animales enfermos, traumatizados y precisamente por eso y porque queremos protegerles consideramos que es el momento de poner fin a ese tipo de instalaciones y convertirlas reconvertirlas en santuarios de animales donde se mire por su bienestar y no por nuestro interés en ver animales exóticos Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer ¿Qué ocurriría entonces con todos los animales que ahora mismo se encuentran en esos zoológicos en esos delfinarios y también bueno pues con ese argumento que muchas veces se esgrime de que estos centros permiten la conservación de algunas especies? Bueno realmente es un argumento falaz los animales que se crían en los zoológicos nunca vuelven a su estado natural no se ha reintroducido ningún animal creado en cautividad en un zoológico porque los zoológicos atienden más a intereses comerciales o lúdicos porque si no no tendría sentido que se estuvieran haciendo espectáculos fifenses con delfines y orcas con animales que se tuvieran en mente reintroducirlos en libertad porque lo que se está es condicionando de manera tan traumática que nunca van a poder vivir en libertad y por lo tanto nosotros entendemos que lo que que lo que hay que hacer es crear espacios más relacionados con el concepto de santuarios que es donde se intenta dar una segunda oportunidad a los animales que no un zoológico donde lo que estamos obligando es a los animales a estar permanentemente expuestos al público para el propio interés del público no de los animales entonces lo que nosotros concedimos es espacios creados para el beneficio y el bienestar de los animales y no para mostrarles como si fueran colecciones de animales por último otro de los aspectos de esta ley cero la prohibición de la caza peleas de gallos y de las atracciones de feria con animales serían otro de los puntos destacables de vuestro proyecto efectivamente porque quienes nos oponemos al maltrato a los animales consideramos que la caza es un terrible perjuicio para los animales silvestres yo quisiera destacar que los bosques se han convertido en un territorio y en una zona de guerra donde los cazadores en temporada de caza salen armados con sus escopetas y no dejan un animal vivo es decir acabar con millones de animales salvajes todos los años simplemente por un malentendido deporte es ir contra los intereses y los derechos de los animales y precisamente por eso y porque somos el partido animalista y no hay que olvidar que velamos por los derechos de los animales no podríamos habernos olvidado de la caza y esto es algo que ya se está produciendo en otros países yo quisiera destacar que en varios cantones en Suiza está prohibida la caza que en Austria también hay zonas determinadas donde se ha prohibido la caza en algún otro país en Latinoamérica también se ha prohibido y precisamente porque ya se ha prohibido ya se ha llevado adelante esa iniciativa en otros países creemos que es el momento de que en España también se considere esa posibilidad por eso porque la caza además conlleva un montón de problemas medioambientales y quisiera destacar la de millones de kilos de plomo que quedan liberados en entornos naturales que contaminan las aguas los ríos o mueren en las que hacen morir a millones de animales que picotean esos perdigones que han quedado dispersos y que terminan contaminando su propio organismo hasta causarles la muerte por lo tanto creo que hay factores sociales medioambientales y de protección animal que nos obligan a considerar la prohibición de la caza y es que por ejemplo quisiera hablar también de los derechos de los no cazadores que somos personas que queremos disfrutar del medioambiente que es un derecho constitucional que muchas veces se ve impedido por los cazadores se cortan zonas de paso se impide el acceso a bosques y a otras zonas naturales incluso a parques nacionales porque se está practicando la caza y creo que es algo que deberíamos empezar a reconsiderar limitar y prohibir Bueno pues el siguiente paso es saber qué apoyo estáis recibiendo porque habéis presentado ese escrito a los partidos del Congreso de los Diputados pero también estáis haciendo una recogida de firmas a través de vuestra página web a través de pacma.es que apoyo esté recibiendo por estos dos frentes que habéis abierto Pues mira por un lado muy orgullosos y agradecidos de que en menos de una semana hayamos conseguido más de 76.000 firmas de personas que apoyan nuestra iniciativa y que reclaman al Congreso de los Diputados que valoren la puesta en marcha de esta ley y quisiera destacarlo porque con 76.000 personas de nuestro lado es el momento de que ahora los políticos nos reciban nos escuchen y estudien esta propuesta que les hemos puesto encima de la mesa a partir de ahora vamos a hacer una labor de contacto con todos los grupos políticos para hablar en reuniones periódicas de la posibilidad de poner en marcha esta ley y veremos en qué queda pero desde luego somos optimistas porque quisiera destacar que la prohibición de los circos con animales ya se ha llevado adelante en dos comunidades autónomas en Galicia por ejemplo donde gobierna el propio Partido Popular se acaba de prohibir el tiro al pichón que es una modalidad de caza y eso nos da la posibilidad de mirar al futuro con optimismo porque si el propio Partido Popular ya ha llevado adelante esas iniciativas pues ahora lo que vamos a hacer es hablar tanto con el partido del gobierno como con el resto de formaciones políticas para que entre todos elaboremos esa ley que los animales y los ciudadanos estamos esperando en nuestro país porque quisiera destacar para cerrar que no podemos seguir siendo ese país del maltrato animal y que tenemos que avanzar en la legislación que protege a los animales en otros países europeos y no quedarnos a la cola de Europa en materia de protección a animales Pues Silvia Barquero muchísimas gracias presidenta de PACMA por habernos explicado esta ley cero que como decimos busca apoyos no solamente entre los partidos sino también el que ya está recibiendo por los ciudadanos si quieren unir su firma a esta ley cero pues a través de pacma.es barra ley cero bueno pues ahí tienen toda la información acerca de la ley y también el enlace para poder firmar de forma online en este proyecto Silvia Barquero como decía muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado en detalle esta propuesta de ley Muy agradecida por el espacio que nos habéis pedido para dar voz a los animales Un placer gracias Silvia hasta pronto Gracias hasta luego